Los problemas están votando, están votando inmundicia ahí donde estamos pescando. Allá hay un pescador que no le ha pillado nada. Están ensuciando todo el mar aquí en Aposto con esto que están haciendo Puerto Central. Lo que ha hecho y lo que está haciendo Puerto de San Antonio. Porque no han respetado a los pescadores de San Antonio. Somos más de mil pescadores en la provincia. ¿Cuántas familias componen esos mil pescadores? Y nadie lo ha escuchado. Todo ha quedado bajo la lupa, además. Porque aquí en las televisiones nadie se ha preocupado de ir al tele y pasar a los trabajadores. Hay familias en los pescadores de San Antonio. Y para que lo sepa el expresidente. Aquí nadie se ha preocupado del Puerto Central. A eso lo que ha querido San Antonio tiene votando unido dentro de las cinco millas. Y sí que el puerto, obviamente el puerto que está votando es el puerto central. Nadie se ha preocupado de ir a los pescadores de San Antonio a conversar. Por eso es un poco bueno que viene de San Antonio. Porque alguna autoridad sepa, como el representante extranjero que hay, que sepa la inundicia que están haciendo San Antonio. Aprobaron el mar paraíso hace como mes una par de no infectar la provincia, no infectar el mar. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Así en que no me ayude a los paraísos, están haciendo lo que están firmando en el mar paraíso. Que están cuidando el océano. Las mentiras más grandes que han hecho. Por eso les digo, que pongan cuidado con lo que están haciendo. Porque los pescadores se van a movilizar. Y eso lo tienen por seguro. Los vamos a poner al mega puerto mientras no solucionen el problema. Y los vamos a poner a que sigan botando basura. Y eso es lo que les digo, hermano. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.